Hola y bienvenido de nuevo a Sostainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y no he hecho ni una sola frase. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, si mi garganta me lo permite, vamos a hablar de qué empiezo a tener entre manos, porque no me puedo estar quieta en ningún curso. Siempre digo, no voy a hacer más cursos. En cinco años que llevo dando clases en la Comunidad de Madrid, tengo 26 créditos. No he hecho ni un sesenio y tengo pa' más de dos. Tengo casi pa' tres. De hecho, a lo mejor cuando acabe este curso tenga pa' tres sesenios. Y estaré a punto de cumplir mi primer sesenio. Tengo un problemita, eh. Tengo dos. Es que no sé parar de hacer cursos. Dos es mi garganta. Está muerta desde el sábado. Estamos al lunes. Estamos en el puente de diciembre. Y no soy capaz de conseguir que esto reviva. Ni infusiones, ni medicinas, ni silencio. Nada. Después de la semana de evaluaciones. Y de la semana esta que tuvimos actividades de la Semana Europea de Reducción del Residuo. De los residuos. Y se acabó. Así que vamos a intentar hacer este vídeo. Tengo aquí agua. Para ir bebiendo cada dos por tres. Como ahora. Este es vuestro recordatorio diario de que hay que beber mucha agua. Y vamos a ver si entre carrospeos y agua consigo hablaros de lo que os quiero hablar hoy. En el vídeo de hoy os quiero hablar de un tema que es el que empiezo a tener entre manos este año. Y es que desde que estoy en la Jefatura de Estudios... Bueno, ya... Todo esto que empecé a hacer el año pasado de disciplina positiva venía, aunque no se lo podía contar, por el tema de que iba a entrar a ser jefa de estudios y quería tener más herramientas que solo parte, castigo, sanción, expulsión... Y ese tipo de cosas. Pero, si bien la disciplina positiva me está sirviendo mucho, no era lo único. Y yo sabía que tenía que profundizar en más cosas. La primera cosa que tenía clara que quería profundizar este año era en mediación. Y después de hacer el curso de Jefatura de Estudios, he descubierto que también tengo que profundizar en convivencia restaurativa. Y en círculos de diálogos restaurativos. Así que en el vídeo de hoy os voy a hablar un poco de todo esto y os voy a enseñar de lo que... Qué es lo que voy a hacer para empezar a aprender. Y a lo mejor dentro de un año soy capaz de hablar un poco de esto y de cómo está siendo mi experiencia y de cómo aplicarlo y de cómo formarse siempre antes. Pero, mientras tanto, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Y me acabo de dar cuenta que la botella de agua está aquí saliendo en el ángulo bien. Como os decía el año pasado, yo ya por estas fechas empezaba a saber que iba a ser jefa de estudios. Y estaba más cerca de la jefa de estudios que se ha jubilado, a la que he sustituido. Y entonces empecé a darme cuenta de que a mí nadie me había formado una vez más para la disciplina real de las aulas y la idiosincrasia real de las aulas, de nuestras aulas. Y dije, otra cosa más que tengo que buscarme por mi cuenta. Así que empecé a investigar, investigar y así llegué a la disciplina positiva de la que tengo un vídeo que os dejaré por aquí. Y que la verdad es que me ha abierto muchas puertas porque me sirve tanto como profe como jefa de estudios y para orientar a los tutores ahora que tengo reuniones con los tutores. Pero pues no era lo único que tenía que mejorar. Claro, ahora que ya sí soy yo quien solventa los conflictos, es cierto que unas nociones básicas de mediación, empatía, etcétera, etcétera, por sentido común tú tienes. Pero cuando no va todo suave y no va todo bien, o por ejemplo la mediación tiene que ser entre un profe y un alumno, ya es más complicado. Y dije, aquí me tengo que formar. Sobre todo porque estuve en un centro en el que se había un plan implantado de mediación entre pares y yo ese año era tutora y era fantástico. Y digo, a mí me gustaría implantar un plan de mediación entre pares en mi instituto. Porque aunque sea al principio mucho más trabajo como jefa de estudios para mí hasta que se implante, una vez que se implante, me quita trabajo a mí y hago más autónomos a mis estudiantes y más competentes para la vida, que al final es lo importante. No tanto como el quitarme el trabajo de los pequeños conflictos tontos que no tienen que llegar a mí para resolverse. Porque van a ir a recurrir a su mediador de su clase o de la clase de al lado si es un pequeño conflicto típico tonto del recreo. Que para ellos no son ninguna tontería y hay que atenderlos. Pero claro, te llevan mucho tiempo para el volumen de trabajo que hay en una jefatura de estudios. Entonces dije, bueno, me gustaría empezar a formarme en mediación. Entonces estuve viendo que hay una serie de cursos, en concreto dos. Uno es de Talente y el otro es de la Asociación Española de Mediadores. Al final debo reconocer que he cogido de Talentia porque era bastante más económico. Como el tres veces menos, de caro. O tres veces más económico. Y es el curso de Talentia. Es un curso superior de mediación escolar. Me lo he impreso todo para poder leerlo y subrayarlo. No es que sea mucho, ¿vale? Y luego aquí hay una guía de cómo implantar en tu centro o una mediación específica un programa de mediación por pares en el centro. Así que al final es esto. Y la verdad es que está muy bien porque además el curso está homologado por el Ministerio de... ¿Justicia? ¿Educación? No sé por cuál de los dos es la misma. Pero lo puedes convalidar al final y entrar en el registro español de mediadores. En concreto la mediación que yo voy a aprender es la mediación en centros educativos. Hay mediación en juicios, en prisión, en familia. Yo la que me he apuntado es la mediación escolar. Y entonces entraré en el registro como mediadora escolar. Aunque no quiera ejercer de ello. De hecho no sé si al final me registraré o no. Pero tengo esa posibilidad, ¿vale? El curso dura un mínimo de dos meses, un máximo de un año. Te van dando unas formaciones en vídeo y sobre todo en material en PDF. Y luego tienes que hacer una serie de actividades voluntarias, algunas obligatorias y exámenes. Por ahora no he hecho ningún examen porque lo cogí. Pero estoy intentando hacer más cosas a la vez y he dicho, venga, en este puente me pongo. No os puedo decir si los exámenes son fáciles o difíciles. Pero probablemente, a ver, espero que leyendo el material no haya que rebuscar hasta la muerte. Y luego las actividades están enfocadas en implantar un plan así que me van a ser útiles a mí también. No es que sea tiempo perdido. Entonces, bueno, os quería contar un poco de cuál es la guía didáctica del curso, ¿vale? Y de qué contenidos hay. Que esto lo podéis ver en la web, ¿vale? En la de la Asociación Española de Mediación es casi igual, pero bastante más caro. Lo siento, Asociación Española. Pero me pago yo mis propias cosas. Así que... Entonces, bueno, primero hay... El primer módulo es de conceptos, ¿vale? Conceptualización y aspectos psicosociales. Hay mediación. Luego el módulo 2 es completamente la mediación escolar. Realidades del ámbito escolar. Fundamentos en la mediación escolar. El rol de la persona mediadora. Y lo más importante para mí, la mediación entre iguales. ¿De acuerdo? Y luego el tercer módulo es de simulaciones prácticas. Entonces está muy bien porque está enfocado a que hagas un plan de convivencia en la escuela orientado a mediación. No el de que nos exigen el decreto 32 en la Comunidad de Madrid, al menos. Diseño, desarrollo y evaluación de tu propio proyecto de mediación escolar. Luego te cuentan experiencias reales que siempre son súper útiles. Y luego prácticas de mediación escolar. Entonces me parecía como súper interesante esta... Esta ya docente exactamente lo que yo necesito. Conceptos, formas de mediación, mediación por pares y cómo implantarlo. Así que dije pues al grano que voy con este. Y bueno, pues espero hacérmelo entre... Lo cogí hace ya, pero bueno. Espero hacérmelo entre este puente, las navidades sobre todo. Y quizás lo cierre en el puente de febrero. Y ya está. Así también pasa el tiempo necesario. Y luego, aparte, la otra cosa que... Esta la descubrí de casualidad, ¿vale? Estaba en el curso de jefes de estudio y vino una jefa adjunta de estudios. Yannine Morales del Miguel Catalán de Coslada. Y nos habló de los círculos de diálogo y de la convivencia restaurativa. Cosa que yo no había escuchado hablar en mi vida. El caso es que cuando empezaba, fue la única profesora, además de todo el curso, que se atrevía a hacer una dinámica. El resto del curso fue absolutamente teórico. Y era como... Madre mía. La pedagogía del siglo XXI, bien está, ¿no? Total, que hizo una dinámica de un círculo de diálogo. Y yo dije, esto es una asamblea disciplina positiva cambiada de nombre. O sea, exactamente los mismos pasos. Solo que el primero de agradecimiento y reconocimiento era responder a una pregunta tonta para romper el hielo. En plan, la que usamos ese día fue si fuéramos un elemento de agua, tierra, cielo, aire, ¿cuál serías? ¿Y por qué? Y responde rápido así en todo el círculo. ¿Por qué al final ese tipo de preguntas crean vínculos? Porque dices, anda, mira, fulanito también ha elegido agua, que era el que elegí yo. Ah, qué gracioso, qué curioso. Pero mira, por una razón diferente. Pero creas vínculos. Las preguntas de... O sea, perdón, la primera vuelta de agradecimiento y reconocimiento también crea vínculos. Es otra forma, ¿vale? Todo esto de la convivencia restaurativa, los círculos de diálogo, está muy pensado en que haya un vínculo. Es muy importante en la convivencia el vínculo, el sentimiento de pertenencia. Tan importante que hablábamos ya en disciplina positiva. Entonces, bueno, es que básicamente era igual, ¿vale? Luego se plantea un problema, luego se plantean soluciones y se cierra de alguna manera. Ellos suelen cerrar más con qué te llevas, una conclusión. Y en nuestro caso suelen cerrar más con la disciplina positiva, se cierra más con una actividad que simplemente sea positiva, un juego, un chiste, una adivinanza o algo así. Y ya. Entonces, bueno, diferente forma de abrir y cerrar, pero básicamente la misma idea. También tené el tótem de la palabra. Exactamente todo igual. Solo que en disciplina positiva vas a tratarte más probablemente de tu aula en general, como en tutoría, o en tu asignatura, o conflictos complejos de clase. Y en el caso de los círculos de diálogo en convivencia restaurativa, pueden ser problemas a tratar en toda el aula, pero también pueden ser problemas a tratar entre pocos alumnos o incluso alumnos con profes o con sus familias, ¿vale? Este tipo de círculos de diálogo están abiertos a más entidades. En disciplina positiva está más enfocado en tu aula. Y entonces ella decía que todo esto se lo había enseñado el orientador de su centro, que es un crack. Un crack. Bueno, debo decir que el Miguel Catalán en verdad lo está haciendo muy bien todo. También tiene bachillerato internacional, tiene FPs, es un pedazo de centro. Debo decir. Y entonces el caso es que... Ella dijo que en verdad ya lo había aprendido todo esto del orientador de su centro, del Miguel Catalán, que se llama Juan de Vicente Abad. Y el que es una eminencia, hay un curso en marzo que de convivencia restaurativa, de la edad, que probablemente, del CETIF, que probablemente me apunte y tendré más créditos todavía de formación de los que me hacen falta. Y la verdad es que, bueno, el otro día estaba en una librería que hay de barrio y vi el libro, este es de la editorial SM, este es de esta colección Innovación Educativa, ¿vale? Y de hecho, de estos también hay el de Raúl de Santiago de Clase Invertida y, bueno, tienen muchísimos. Es una colección muy interesante, ¿vale? Y vi el de convivencia restaurativa y fue como, mío, para mí, para nadie más de la tienda. Y lo compré. He empezado a leerlo, tampoco está terminado, ¿vale? Y estaba diciendo, a ver si entre el curso de mediación, lo que yo ya sé de disciplina positiva y leerme este libro, luego también he encontrado, bicheando en internet, también encontré este cuaderno también de prácticas restaurativas que también me estoy leyendo y subrayando, por supuesto, con lápiz de este tipo, nada, subrayadores de plástico. Y digo, a ver si soy capaz de montármelo lo suficiente como para empezar sin necesitar todavía más formación porque es que de verdad es que no me da la vida para formarme más. Que no, que no me da. Y digo, venga, vamos a intentarlo. Y entonces, bueno, haré una review de este libro cuando lo termine, más intensa. Pero por ahora os puedo contar de qué va. Pues va primero hablando de cómo ha sido, igual que este cuaderno empieza, la verdad es que los dos muy parecidos, de cómo ha sido siempre la disciplina en los centros. Perdón. De que siempre ha tenido un enfoque punitivo, ¿vale? enfocado en acción-reacción. Esa reacción es para que tú no lo vuelvas a hacer y para que los que te han visto hacerlo les den miedo y no lo hagan. Bueno, en plan, ahorcamos al ladrón en la plaza del pueblo para que nadie más piense en robar. Uy, pues más o menos. En cambio, la convivencia restaurativa está en que, por ejemplo, si dos niños se han pegado, ¿vale? En el recreo. Los puedes expulsar, pero cuando termine la expulsión de la semana o lo que sea, van a volver al centro. Y esos dos niños siguen en la misma clase, en el mismo instituto, en el mismo recreo. Y o arreglas el tema o eso es una bola de hirve, ¿vale? No, el resentimiento no desaparece así como así. Entonces, la convivencia restaurativa está en ver cómo puedes volver a arreglar esa convivencia que se ha roto. Puede ser entre dos niños, puede ser entre un niño y un profe, puede ser incluso entre dos familias, porque al final las familias se meten. No deberían meterse. Las familias se meten. Y hay veces que los niños ya lo quieren arreglar, pero son las familias las que dicen, no, pero no se ha hecho justicia, no sé qué. Entonces, las prácticas restaurativas van también de hacer justicia, pero enfocado no solo en castigar al agresor, sino que también está centrado en qué necesita la víctima. Y eso son palabras muy feas, de agresor y víctima, porque a veces ambos son agresores y ambos son víctimas. O es un triángulo en plan, uno agredió a otro y ese ahora, en venganza, no sabe cómo gestionarlo y agreda a un tercero, ¿vale? Entonces, hay que tener todos esos planos en cuenta y al final, mediante círculos de diálogo y otro tipo de herramientas, restauras la convivencia. Poner un ejemplo que ya lo he visto, ya además he estado viendo charlas en YouTube y tal, que era de dos niños supuestamente brasileños, no sé si la verdad es que ya he llegado a pensar que es una historia de estas, ¿qué saber? Y uno en clase se ríe del otro por falta de conocimiento y al siguiente en el partido del que se rieron le pega un patadón, un placaje al que se rió, ¿no? le hace daño y tal, y entonces al final el orientador del centro, quien fuese el profesor del centro, hace ir al niño agresor, del que se habían rido el día de antes, pero que eso no se sabía, ayudar a curar al que había hecho daño. Entonces el niño cuando ve que le ha hecho daño y que está llorando, que está sufriendo del dolor, se siente mal. Y entonces dice, le explica qué es lo que pasó el día anterior, qué le había hecho reaccionar así. Y entonces en vez de castigarlos a todos, de decir, mira fulanito no te puedes reír, mira venganito no puedes pegar, el docente dejó que la cosa fluyera. Y fluyó. Otras veces no va a fluir, ya te lo digo yo. Y entonces al final encuentran una solución al problema entre ellos. En plan, el que agredió ayuda al agredido y luego el agredido tenía miedo de llegar a su casa con la cara llenada de medidas y moratones y entonces le pide al otro que escriba una carta a su madre explicando qué es lo que había pasado para que no lo regañaran porque no se había metido en ninguna pelea. Y entonces el otro cuando empieza a escribir le estaba costando mucho escribir porque en efecto tenía problemas académicos y al final acaba escribiendo el agredido físicamente lo que le editaba el chico que no sabía leer y escribir bien. Y bueno, pues es una historia muy bonita. Entonces de eso va, de que al final entre las dos personas que han tenido un conflicto y que por tanto han roto su convivencia llamémosle agresor o víctima o agresores y víctimas plurales, mutuos encuentren una solución que valga para todos con la que todos estén a gusto. Y en verdad ahí es cuando entrelaza con la mediación porque a veces no hay soluciones absolutas que contenten a todos sino hay que llegar a un punto medio ya sea con una mediación con un adulto de por medio o con una mediación en casos no tan graves con niños de por medio. De hecho en el centro este tenía como dos niveles en primer y segundo de la ESO había mediadores dentro de cada clase y le llamaban alumnos ayudantes y luego los alumnos mediadores de verdad estaban en los niveles superiores tercero, cuarto de la ESO, bachillerato. Cuando era un conflicto un poco más gordo y un alumno ayudante de la clase no era capaz de resolverlo antes de ir al orientador, al jefe de estudios, al tutor recurría se conocían entre todos estaban formados y se conocían entre todos recurría al mediador superior alumno todavía y si todavía en ese momento ya el alumno más maduro, más adulto se daba cuenta de que el problema seguía existiendo y que era muy grave entonces ya sí se recurría al tutor al orientador, al jefe de estudios o lo que fuera entonces puede haber varios círculos de diálogo tú lo único que tienes que facilitar es el lugar donde se pueden hacer esos círculos de diálogo pero no va de que el jefe de estudios castigue y haya una consecuencia y se acabó y todo el mundo a su casa y luego todo el mundo a su clase sino que sean los alumnos en ese círculo de diálogo en el que expongan sus puntos de vista de pues ha pasado esto yo he hecho esto por esto yo me he sentido así siempre con mensajes yo y todas estas cosas que en verdad están al final en todas las disciplinas están en la mediación están en la disciplina positiva están en la convivencia restaurativa están en los círculos de diálogo y al final entre todos van a empatizar van a entender cómo ha sido la situación completa y van a encontrar una situación que satisfaga a todos una solución que satisfaga a todos entonces el libro este está basado en eso vale primero en comparar eso no quiere decir que los centros perdón sigo no tenga que haber también una sanción siguiendo el plan de convivencia la ley no te la puedes saltar vale pero eso no quiere decir que no vaya acompañado de antes durante y después de una serie de acciones restaurativas para que haya como justicia restaurativa y todo el mundo se sienta reparado ¿de acuerdo? entonces bueno la primera parte del libro es esta que os cuento de comparar el antiguo sistema con este sistema el segundo está más enfocado a cómo hacer para poder hacer que los dos sistemas convivan que es en el que estoy ahora el tercero es muy interesante ¿vale? espero que me sirva mucho es el tema de cómo trabajar la comunicación ¿vale? en el círculo cuando estás todo el tema de los mensajes yo de la escucha activa de la escucha afectiva que he aprendido he aprendido hoy en este muy interesante lo de la escucha físico y luego pues cómo llevar a cabo un círculo de diálogo con diferentes entidades en plan solo niños con profes con padres con familias etcétera y luego ponen ejemplos y así más o menos bueno acaba y un poco más del círculo restaurativo y así acaba este manual ¿no? entonces bueno veréis que al final todo está entrelazado pero que son diferentes piezas de un puzzle más grande que es la convivencia en los centros y por eso me parece tan interesante todo esto no voy a poder ser experta en mucho tiempo probablemente acabe haciendo las formaciones porque al final cuando alguien que lo hace de verdad te lo cuenta es cuando funciona por mucho que lea ¿vale? por mucho que me forme de hecho me estoy planteando mucho el curso presencial de la asociación española de mediación pero es que ahora mismo no tengo tiempo entonces digo bueno voy a ir cogiendo herramientas ir formándome y ya el curso que viene hablamos y el curso que viene espero poder contaros más de esto y de cuáles son las herramientas que más me están sirviendo etcétera ya seáis tutores ya seáis profesores ya seáis orientadores ya seáis otros jefes de estudio como yo y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mi reflexión que os haya parecido interesantes las herramientas que os enseño por si las queréis usar también esta es la selección que he hecho después de mucho tiempo de investigación bueno mucho tiempo días semanas de investigación y decisión de qué comprar qué no comprar etcétera etcétera y cualquier duda cualquier comentario cualquier otro material que me queráis recomendar o que nos queráis recomendar a la comunidad ¿no? de YouTube podéis dejarlo en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!